Es muy fácil, ¿vale? ¿Se lo digo una vez? Se quedan y ya no vas con ustedes, ¿sí? Como allá. Algunos ya se lo saben, ¿eh? Oye, pues nada, a mí señal cantan también como yo de la canción Cora de Anjos, ¿vale? Esto que se llama La Posada del Marinero. La pasada del marinero Recuerdas que tampoco hay un portero Puedes entrar con tus maqueros Y de más goñadas las veras del encuentro Serás mi sincera volvida Cantando sus necesidades que no se olvidan Descubriendo las camisas Y se encargan a todo un diario de tu vida La pasada del marinero Que se presentan fueron los pasteles Que se van a ir por tu luz A mí se debe llorar La pasada del marinero Que se presentan los pasteles 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 La pasada del marinero Los sueños se presentan Y se presentan los pasteles Que se presentan los pasteles Si no llegará un beso que se te va De esa niña no quiere ser mi princesa Pregunta conmigo, ¿dónde estarás? La llana pasada del mar y de él Estuvo en un cantero, en un cantero Pero se me dio por tu voz Y se me lloran La llana pasada del mar y de él Me dio por las alentas a sentir Tu voz es también La oportunidad La llana pasada del mar y de él Estuvo en un cantero, en un cantero, en un cantero Y me dio por el cuargentelo Y se me lloran La llana pasada del mar y de él Estuvo en un cantero, en un cantero, en un cantero Saben a lo que va, saben a lo que va, saben a lo que va No se escucha nada de nada, más fuerte ¡Muchas gracias!